... Muchas gracias Alejandro y Blanca por estas palabras y por estos mentiros que nos han invitado este curso. A continuación, nuestros titularos van a entregar las orlas. Iremos uniendo por orden de lista mientras los profesores Alberto Molina y Elena Salino nos van a nombrar. María Ángel Gonz, Salvador Agustín. Gracias. 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 Juan Pedro Márquez. Juan Pedro Martín. Aplausos. 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 Juan Antonio Manzano y Elena Martínez Daniel Matito y Nerea Montes Ignacio Emejías y Alberto Molina Germán Moraga y Alejandro Nieves Gracias María Montaño y Miguel Montero Vanessa Ovil y Paula Pastor Gracias 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 Gonzalo Musuel y Daniel Mumia David Ramos y Mateo Reino Gracias Gracias Lucía Penado y Valme Pérez Manuel Mánchez y Paula Santino Gracias Gracias Paula Pires y Alba Borrano y Alejandro Vázquez Gracias 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 Martina Reina y Selene Rizola Laura Compiño Paula, ¿Uno va a hacer fotos? está de lejos, no se ve casi nada porque está rostro Beatriz Sánchez Ross y Nicolás de Puglera y Nicolás de Puglera Muchas gracias 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 Gracias